Vamos a cambiar el tono de la información porque el jefe regional de Renietz resolvió una duda si es posible el cambio del orden de apellidos, esto tras la decisión de la Corte Superior de Lima Este donde se autorizó a realizar dicha alteración La decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima Este que ordenó el cambio del orden de los apellidos de una menor que sufría de bullying y burlas por su apellido paterno el jefe regional de El Renietz aclaró que este cambio solo puede darse por mandato judicial No, acá en Trujillo no tenemos ningún caso, no se nos ha presentado a nivel nacional si es que el Poder Judicial determina porque es el órgano jurisdiccional que previo proceso determina de que se registre de esa manera El Renietz es muy respetuoso y acatando lo que es la ley en mérito al artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial estaremos acatando lo que disponga Los alegatos de la madre de la menor fueron que las constantes burlas y mofas de sus compañeros habían mellado la autoestima de su hija Tras este fallo Renietz tendrá que acatar la medida Terrones afirmó que estos casos son excepcionales y no de aplicación masiva No, no, no estamos autorizados todavía eso tendría que modificarse la legislación y eso es facultad del Congreso de la República Pero si no quieres cambiar el orden de tus apellidos y solo rectificar o corregir los datos que figuran en tu DNI y que son distintos a la partida de nacimiento entonces deberás acercarte a Renietz para iniciar un trámite pagar el derecho administrativo que tiene un costo de 23 soles para mayores de 17 años o para menores de esa edad a 16 soles Un ambiente familiar lo perdió todo a consecuencia de un incendio que consumió su vivienda ubicada en el pueblo Joven María Parado de Bellido en José Leonardo Ortiz Chiclayo ¡Gracias!